¿Qué es la participación de Panamericano UANA? ¿Qué es la participación de Panamericano UANA? Entre dos horas y cinco horas se distribuye por los días de la semana y las últimas dos semanas entrenamos también los domingos, entonces fue un trabajo como de súper alto rendimiento para llegar en forma, para llegar aptas. Hago dueto con ella y para nosotras superamos nuestras expectativas, pensamos que nos iba a ir un poco peor, pero nos fue mejor de lo que pensábamos. Participo del equipo juvenil y nos fue bastante bien porque cumplimos con los objetivos que esperábamos. Queríamos agradecer a las autoridades de la federación y la intendencia que gracias a ellos pudimos hacer el viaje posible. Y bueno, y esto es la confirmación, más allá del éxito deportivo, es un grupo excepcional con unas familias que se rompen el alma trabajando para lograr estos objetivos. Y lo que tenemos que hacer y es lo que intentamos es estar al lado de ellos en todo el proceso, una prueba más de la capacidad que tiene el cuerpo docente aquí del campus en particular, pero el departamento en general y el compromiso que tienen además porque esto tiene un componente vocacional muy importante porque son muchas horas. que si no se le pone cariño a lo que se hace es muy difícil hacerlo. Así que el reconocimiento desde aquí también a las dos profes, pero en ellas a todo el cuerpo docente. ¡Maldonado! 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 Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.